¡Gracias! 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 Gracias, señor presidente. Con lo cual procedería a ratificar la inclusión en el orden del día y el punto dice proposición a aprobación de modificación de los estatutos del consorcio para la gestión del matadero comarcal de la plana. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. Corresponde votar la inclusión del punto desde el orden del día, votar la urgencia y, como siempre, lo haremos respecto a este punto y que lo requeriquen al llarg del plenario. Vos a favor de la urgencia. Unanímida, señor presidente. Respecto del punto, voto a favor. Unanímida, señor presidente. Dono lectura al punto número 4. Proposición a aprobación de modificación de los estatutos del consorcio para la gestión del matadero comarcal de la zona norte. El dictamen es también favorable por unanimidad. Sobete la votación del punto, voto a favor. Unanímida, señor presidente. Dono lectura al punto número 5. Es la aprobación de la modificación, en este caso, de los estatutos del consorcio hospitalario. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría. Sobete la votación del dictamen, voto a favor. Unanímida, ¿tengo? Bueno, unanímida, ¿no? No. Es que, a ver, torna a repetir. Vots a favor. En contra. Abstencions. Entenc que el grup socialista vota abstencions. Pero todo el grupo, vota todo el grupo abstención. Ah, vale. Sí, es que había votado en estos sentits. Perdón. Vale. Pues entonces queda aprobado con el voto favorable del grupo popular y compromiso y la abstención del grupo socialista. Dono lectura al punto número 6. Dictamen, aprobación de las bases generales de ayudas o beneficios sociales para el año 2015. El dictamen es favorable por unanimidad. Dono votación al dictamen, voto a favor. Unanímida, señor presidente. Dono lectura al punto número 7. Dictamen, aprobación de la plantilla en relación de puestos de trabajo de la excelentísima diputación, así como de sus organismos autónomos locales para el 2015. El dictamen es favorable por unanimidad. El señor Sález, te la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señores y señores diputados, simplemente prenen la palabra para agradecer a tanto a los funcionarios como a las centrales sindicales representadas en la mesa de negociación, y así también a los grupos políticos, porque el que se va a presentar allí ha estado aprobado, agradecer la suya comprensión, la suya implicación, y el que estiguem todos trabajando en área es que esta casa, evidentemente, funcione cada día mejor. Per tant, vull fer palesa y ser agraíment. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. El dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Popular sobre la situación política en Cataluña. El dictamen de la Comisión Informativa es favorable por mayoría. Somete la votación del dictamen. ¿Vots a favor? ¿En contra? Se aprueba, en consecuencia, con los votos favorables del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y Compromís. Dono lectura al punto número 11 desde la Comisión de Infraestructuras. Proposición de aprobación de la renuncia del Ayuntamiento de Benasal al plan de mejora de eficiencia hídrica. El dictamen de la Comisión es favorable por unanimidad. ¿Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punto número 12. Proposición de aprobación de la modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios correspondiente al periodo 2014-2015. El dictamen de la Comisión es favorable por unanimidad. ¿Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punto número 13. Proposición de aprobación definitiva del plan Wi-Fi 135. El dictamen de la Comisión Informativa es igualmente favorable por unanimidad. ¿Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punto número 14. Dictamen sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 8-2014 mediante suplemento de crédito. El dictamen de la Comisión es favorable por mayoría. Señor Pérez, menos mal que hagué de poner la palabra aquí. Me estaba quedando sin ser. Sí, bueno, simplemente decir que respecto a este dictamen, desde el Grupo Socialista, pues pues, 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 por parte de, pues, empezamos a haber tenido... un trabajo mejor previo de previsión para que todas estas carreteras que estuvieran especificadas en esta modificación presupuestaria hubiéramos podido ejecutar dentro de esta anualidad y no hubiéramos tenido que dedicar todos estos recursos al tema de amortización de deute, básicamente para que en esta previsión, pues, muchas de estas carreteras que ahora han pasado el año que viene, pues, otras hubiéramos podido entrar dentro del nuevo presupuesto. Y por otro lado, pues, bueno, básicamente porque pensamos que también en esa previsión hubiéramos podido ejecutar y hubiéramos podido generar una inversión que ahora más que se me hace falta para variar todas las leyes económicas en la provincia de Castellón. Gracias. Gracias. Dona lectura al punto número 15. Dona lectura al punto número 15. Proposición de aprobación de la modificación presupuestaria número 9-2014 mediante créditos extraordinarios. El dictamen es favorable por unanimidad. Voz a favor del dictamen. Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punto número 6. Dictamen sobre aprobación de los presupuestos generales de la Diputación Provincial de Castellón y de sus organismos autónomos correspondiente al 2015. El dictamen de la Comisión Informativa del 18 de noviembre es favorable por mayoría. Y, asimismo, dicho dictamen fue modificado por la propia Comisión Informativa del 25 de noviembre, también favorable por mayoría. Con lo cual hay que entender que lo que se somete a debate y votación es el dictamen de la última Comisión Informativa, la del 25 de noviembre. D'acord amb el que hem establert en Junta de Portaveus, el protocol de debat del pressupost de Diputació serà, començant amb una intervenció del vicepresident econòmic de deu minuts, un torn de cada un dels portaveus i un segon torn de réplica de cada un dels grups. Intentarem cumplir al màxim el compromís de no excedir a ese temps de deu minuts en cada una de les intervencions. Té la paraula el senyor Balatina. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de intervención y de presupuestos, a Maribel Gil, a Manolo Pons, a Rocío Arquimbao, a Amparo Marín, el esfuerzo que han hecho ellos, y todos los departamentos de la casa, todos y cada uno de los 527 trabajadores y todos los diputados responsables de áreas, para tener hoy en tiempo y forma un presupuesto que pueda entrar en vigor el 1 de enero. Es un presupuesto con el que hacemos aquello que hace cuatro años anunció el presidente que pretendíamos llevar a cabo. Reduce gasto corriente, reduce pago de intereses, reduce devolución de deuda y aumenta inversiones, volcándonos en la creación de empleo en el año 2015. Estos presupuestos que hoy pretendemos aprobar inicialmente se dirigen fundamentalmente a la creación de empleo y a la realización de las actuaciones más próximas a los ayuntamientos. 487 obras previstas y que van a movilizarse a partir del próximo día 2 de enero, porque el 1 es festivo. 487 actuaciones en un presupuesto de 123 millones y medio y un presupuesto consolidado, incluyendo ya aquellas entidades como el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de esta casa, un presupuesto consolidado de 131.772.000 euros. Básicamente, y los objetivos principales, como he insistido, de creación de empleo, que los canalizamos a través de una propuesta novedosa de 3.300.000 euros para realización de actuaciones que directamente vayan dirigidas a la generación de empleo. Y además, estas 487 obras, puestas en marcha con 25.200.000 euros de inversión, van a permitir que la Diputación Provincial contribuya directa o indirectamente a la generación de 4.400 empleos de los más de 10.000 que aspiramos a que sector privado y sector público creen durante el próximo año 2015. El año pasado, en este mismo debate, yo tuve la oportunidad de decir que aprobábamos un presupuesto para 2014, que eran los presupuestos de la recuperación y donde comenzaríamos a recoger los primeros frutos. Dije aquello el año pasado y hoy puedo confirmar que hay 5.035 castellonenses nuevos cotizando a la Seguridad Social, 700 empresas nuevas en estos últimos 12 meses y que ese crecimiento de este año 2014 se va a ver intensificado y multiplicado, entre otras cosas, por la decidida apuesta de la Diputación Provincial para el año próximo. Haciendo una somera descripción de lo que contiene este texto presupuestario, yo les diré que el capítulo 1, el de personal, se reduce modestamente, baja en 274.000 euros menos, a pesar de que este capítulo de personal contempla la recuperación de la cuarta parte de la paga extra, en concreto son 264.000 euros más que nuestros trabajadores merecidamente van a recibir en forma de paga extra durante el mes de enero. Y además a ellos quiero agradecerles el enorme esfuerzo y la enorme diligencia, es el gran tesoro de esta Diputación, los 574 trabajadores que, como hemos dicho en alguna ocasión, aunque la oposición puede haberlo interpretado erróneamente, con 100 empleados menos, exactamente 100 trabajadores menos que cuando comenzó la legislatura. En enero, hace cuatro años, había 627 empleados y el próximo mes de enero, el día 2 de enero, habrán 527 empleados, 100 trabajadores menos que prestan los mismos servicios y con una mayor calidad. Por tanto, siempre serán pocos los homenajes que este equipo de Gobierno tribute a su plantilla. La partida que más baja en esta reducción de un 1% del conjunto del gasto de personal es la de órganos de Gobierno, aquel con el que se retribuye a los diputados, a los 27 diputados de la Corporación, que se reduce en un 9,2%, en casi un 10%, se reduce el presupuesto inicial de órganos de Gobierno para el año próximo. El capítulo 2, el de gasto en bienes y servicios de carácter corriente, hay una reducción en el entorno del 1%, del 0,8%, 102.000 euros menos, a pesar de que este capítulo incorpora una cantidad importante, 657.000 euros, para mantener el servicio Wi-Fi que se va a prestar de forma gratuita a todos los ayuntamientos que lo han solicitado. Por tanto, además de reducir el capítulo de personal, reducimos el gasto corriente, teniendo en cuenta que incorporamos adicionales propuestas en esa partida. El capítulo 3, el de pago de intereses a los bancos, es el capítulo que más baja, un 66% con respecto al año anterior. Si en 2014, en este ejercicio que estamos acabando, la cantidad presupuestada era 1.800.000 euros, para el año próximo nuestra previsión es de 600.000 euros, es decir, un ahorro de 1.200.000 euros. Por cada tres euros que dedicamos a pagar intereses este año, dedicaremos solo uno el año próximo, y eran siete al principio de la legislatura. Y en estos intereses se incluyen todos los intereses que paga la casa por sus antiguos préstamos, porque no hemos concertado ni concertaremos ningún préstamo en toda la legislatura que preside Javier Moliner, sino los préstamos también que pedimos a los más de 60 ayuntamientos, 62 creo recordar, que solicitaron la operación de tesorería. El capítulo cuarto es el de transferencias corrientes, es un capítulo que crece, es el capítulo que más crece, pues es el capítulo que dirigimos a empleo, y es el capítulo que dirigimos a la promoción turística. Crece en concreto 2.900.000, algo más de 1.400.000, dedicado a nuestros novedosos programas de empleo, y algo más de 1.400.000, dedicado a la promoción turística y al plan de Castellón Senior, dirigiendo hasta un millón de euros para que puedan visitar a aquellas personas que lo soliciten, los hoteles de la provincia de Castellón. No obstante, como bien saben, este capítulo, que es el más grande, el capítulo cuarto del presupuesto, las partidas globales a lo que dedica el presupuesto la Diputación Provincial son fundamentalmente el hospital, 22 millones y medio de euros de los que contiene el capítulo, a depuración de aguas, 8 millones de euros, a nuestro parque profesional de bomberos y el resto de servicios que presta el departamento que dirige don Luis Rubio, los 7,6 millones de euros y 3.700.000 euros a turismo. Por tanto, las principales partidas tienen un marcado carácter social, ambiental y de promoción turística y del empleo. El resto de partidas y las fundamentalmente inversoras, que son el capítulo 6 y el capítulo 7, crecen en 2.800.000 euros, son un 12% más. Pasamos en solo dos años de invertir 14 millones en el presupuesto del 13 a poder invertir 25 millones. Es un crecimiento en solo dos años de un 70% en inversiones realizadas por la propia Diputación y transferidas a los ayuntamientos. Del presupuesto inicial del 13 eran 14 millones, pasamos a 22 el año pasado y a casi 200.000 euros en la actualidad. Y, finalmente, el último de los capítulos, el de devolución de préstamos, como sus señorías saben, se reduce en un 28%. Y, por tanto, serán 2.700.000 euros menos que devolveremos de préstamos el año próximo respecto al año actual. Eso va a suponer que, al finalizar este ejercicio 2015 para el que aprobamos el presupuesto, la deuda de la Diputación estará en la mitad. Recibimos 140 millones de euros, 100 con bancos y 40 con el estado de deuda. Y terminaremos el año 2015 debiendo 71.200.000 euros. En concreto, a las entidades financieras, que es la única parte que la mayoría de entidades locales reconocen como deuda, pasaremos de deber 100 millones a tener una deuda de 46.500.000 euros. Es decir, más del 50% de lo que adeudábamos con bancos habrá sido devuelto. Y los objetivos fundamentales de estos nueve capítulos presupuestarios son, como les decía, la creación de empleo. En concreto, un novedoso plan, el Castellón Senior, que va a permitir un mínimo de 40.000 pernoctaciones adicionales en los hoteles que, durante los meses de marzo, abril, mayo, octubre, noviembre o diciembre, puedan estar cerrados para que abran sus puertas. Y las personas mayores de la provincia de Castellón puedan utilizarlos con un millón de euros de auxilio de la Diputación. Estas pernoctaciones, desde 40.000 hasta 80.000, en la mejor de las hipótesis, van a contribuir no solo a la generación de empleo, sino también a hacer más cómoda y más confortable la justa retirada, la justa jubilación de parte de la sociedad castellonense. 350.000 euros para la formación profesional de nuestros jóvenes, para la FP dual en nuestros ayuntamientos y 1,1 millones para que aquellos 97 municipios que ya han solicitado el plan de empleo conjunto puedan aumentarse y puedan llegar a la totalidad. Son, por tanto, y ya concluyo, señor presidente, un texto presupuestario que nos venía pidiendo y que nos han pedido siempre no solo la oposición, sino también los ciudadanos. Menos deuda, menos intereses, menos gasto corriente, una mayor reducción en gasto, una mayor contención en gastos de personal, más inversiones, menos deuda. Y, por tanto, hoy somos mucho más útiles, estamos más próximos y generaremos más empleos. Es, indudablemente, el presupuesto que también a la oposición, si no estuviésemos en las fechas en las que estamos, les gustaría votar favorablemente. Es aquello que nos propusimos hace cuatro años y que hoy, modestamente, pensamos haber conseguido. Muchas gracias, señor Boratxina. Señor Rondéu, te la palabra. Gracias, señor presidente. Yo, si me disculpo el señor vicepresidente, explicaré yo quina es la nostra posición, encara que le agradezco que nos hagi interpretado como Sandro Rey. Señor presidente, señores diputadas y señores diputados, durante mucho tiempo hemos enfrentado el debate de los presupuestos como si fuera básicamente un documento contable y en realidad es un documento básicamente político. Es verdad que tiene una expresión numérica y una estructura contable, pero es un documento político. Darrere de cada número, darrere de cada un dels números que hi ha i que no hi ha en un pressupost, hi ha persones, persones físiques i persones jurídiques. Persones físiques i persones jurídiques beneficiades per decisions polítiques plenes d'ideologia i persones físiques jurídiques perjudicades per decisions polítiques plenes també d'ideologia. Darrere de cada número hi ha organismes i hi ha sobretot ajuntaments. Organismes i ajuntaments beneficiats per decisions polítiques i estratègiques, organismos y ajuntamientos perjudicados por decisiones políticas y estratégicas. Y convendría no olvidar que los ajuntamientos pueden tener un determinado color político pero que los municipios son plurales, la ciudadanía o es, y ha de tener los mismos derechos y derechos, vota a quien vota, visca en una ciudad gran o en un pueblo minuto, prop del mar o a la muntanya. Por eso nosotros apostamos más por programas reglados que por convenios singulares que tienen un alto grau de discrecionalidad. Creo que el Partido Socialista ha manifestado en alguna ocasión que esos programas reglados resten una certa capacidad a los ajuntamientos de diseñar planes de mandat, especialmente en los municipios más menús, porque de alguna manera la Diputación obliga a decidir qué voleu hacer, ¿això o a eso? Compréng lo que dice el PSOE y a mí tampoco me gusta especialmente el modelo porque creo que resta autonomía municipal y ya saben las reservas, que además tiene el nuestro grupo sobre las diputaciones, pero no soy capaz de encontrar un equilibrio just entre la eficiencia que representan los programas y la transparencia que representan los programas reglados y la discrecionalidad de los convenios singulars. Nosotros siempre hemos reclamado un cambio estructural en los presupuestos y este cambio se va a producir básicamente desde el nuestro punto de vista l'any pasado, con un importante incremento de las inversiones i fins a 10 d'aixòs programes reglats i ho vam reconèixer amb el nostre vot. El pressupost d'enguany manté aquells programes, però la Diputació té un problema. Ha parlat massa d'èxits com per a que nosaltres ara no siguem molt exigents. Totes les propostes, les idees, els programes, les convocatòries necessiten un suport pressupostari, és a dir, diners. La Diputació és una institució singular perquè depèn econòmicament d'altres i no té la capacitat de generar recursos propis més enllà d'algunes partides menors com entrades, venda de llibres i publicacions o els ingressos per al butlletí oficial de la província. Això li lleva pressió a l'equip de govern. Només reparteix, no ha de cobrar i quan cobra, cobra rebuts perquè així ho demanen els municipis. Per tant, la responsabilitat és dels municipis. Vull dir que l'equip de govern de la Diputació en aquest sentit ho té més fàcil que en els ajuntaments i tots vostès ho saben que estan així perquè són membres d'ajuntaments. Enguany tenim més ingressos que l'any passat bàsicament perquè la reforma fiscal del PP fa que paguem molt més d'IVA, d'IRPF o pel preu de la gasolina que són les tres partides bàsiques que fa que l'Estat ens ingressi més. Tenim més diners perquè els ciutadans, com a diputació, perquè els ciutadans hem pagat més impostos i també perquè hi ha una millora de la situació financera que des del nostre punt de vista es deu a quatre raons bàsiques. La primera, ja l'he explicat, paguem més impostos als ciutadans i per tant la Diputació rep que rep una part d'aquests impostos augmenten ingressos. La segona té a vore amb les restriccions imposades a les administracions pel que fa a l'endeutament i a l'obligació de privilegiar els pagaments als bancs abans de dedicar diners a necessitats socials i això ha permès una enorme reducció que ha quantificat el senyor vicepresident del deute i també dels tipus d'interès que crec que en guany, ho dic un poc de memòria, són uns 340.000 euros menys perquè els tipus d'interès han caigut i els diners dels bancs avui són més econòmics, no tan econòmics com els hi vam donar els diners públics, però molt més econòmics. I finalment, una quarta raó perquè vostès gestionen millor que el PP. Ho dic perquè és que abans era el PP també el que gestionava malament, però a l'obligació vostès han sigut capaços de millorar-ho. És així, són aquests quatre punts els que fa que avui la situació de la Diputació sigui econòmicament molt millor del que ho era fa uns anys. Paguem les factures a tres dies i mig, ens diuen, i estem segurs perquè nosaltres també tenim una gran confiança en l'equip tècnic, senyor vicepresident, que això no va en detriment del nivell de control de les factures. Tot això ha permès que el capítol d'inversió en real s'hagi crescut, si no m'engany, en un 51 llarg percent, un 51,23, i per tant entenem que la Diputació no té excusa per no fer uns pressupostos en vocació d'excel·lència. I vaig acabant perquè no calia fer molt llarg. Però això també sorprèn. Sorprèn encara més que a diferència del que va passar l'any passat en guany l'espai per a incorporar propostes hagi sigut més complicat. L'Ajuntament de Castelló i el senyor Moliner ho recordarà molt bé perquè va participar, si mal no recordo, en totes aquelles reunions. Tenim un reglament específic per a poder esmenar els pressupostos uns dies després que se'ns entreguin els pressupostos per a presentar esmenes i després dels informes tècnics es voten en una comissió extraordinària determinant el que s'incorpora o no als pressupostos. Així, això no ho tenim, no hi ha aquest formulisme fins al punt que jo no conec les propostes que ha presentat el Partit Socialista i metem que el Partit Socialista no deu conèixer les que han presentat nosaltres. Per tant, si fóren esmenes seria difícil de posicionar-nos avui, cal un marc legal per a resoldre això i jo li pregue al senyor Moliner que abans que acabem aquests quatre anys aquesta corporació ho resolguem, és relativament senzill, és un reglament en quatre punts i crec que seria una manera de fer que els pressupostos puguin ser més participatius. Dic que si no tenim aquest reglament, l'any passat ho vam poder resoldre a través de converses de despatx, que està bé, que és una forma de fer-ho, en guany no ha sigut possible, se'ns va reunir per part del senyor president, a mi se'n va reunir, se'n va preguntar si teníem propostes i només 24 hores més tard ja se'ns van presentar els pressupostos abans que haguem pogut presentar-les les propostes. De fet, quan a la comissió se li va mostrar la nostra sorpresa el senyor vicepresident econòmic va dir que desconeixia exactament els termes de la reunió amb el senyor president. És igual, no es tracta de fer una crítica per a d'este arribar i jo sí que demanaria que ens esforçarem en tindre fet aquest reglament per a que en el futur pugui ser millor. En qualsevol cas, nosaltres hem presentat un total de 45 esmenes repartides entre 22 municipis, quantioses algunes, és veritat, altres menys cares, algunes segurament les podrem acabar encaixant en els programes reglats que avui aprovarem i altres reclamaven una lectura més generosa a la que arribem tard perquè la fórmula no ha sigut el nostre entendre ideal. I també dues esmenes de caràcter social, dos programes per a tota la província. No hem aconseguit que se n'accepti cap perquè no hi ha hagut ixe espai, tampoc hem pogut tindre la possibilitat d'insistir-hi, no hi ha hagut negociació, és una crítica, però sense acritud que deia aquell i no hi ha hagut espai per al consens. El bademècum de propostes que vostès presenten és llarg, però convindran en mi que cada obra feta n'esclou o n'impossibilita una altra. El pressupost és elàstic però no és infinit, ja ho entenem, i quan els pois estaven poc dotats o pràcticament no n'hi havia, nosaltres vam oposar els pressupostos. Sempre s'ha reivindicat d'aixòs programes com els més democràtics d'esta casa. Enguany, si hem entès bé els documents del pressupost, ha quedat quasi 1,2 milions per executar dels pois, per tant, no tindria molt de sentit que jo la reclamaria que s'augmentaria a partir de quan no hem sigut capaços d'executar els de l'any anterior i com diuen sempre vostès per això estan les modificacions de crèdit després. Cada programa social en qualsevol cas és una elecció, es decideixer, es té en detriment d'aquell, té l'assistència, menjarà a casa, València té un sistema, nosaltres un altre, governàries ben bé això, triar entre diferents opcions, entre diferents possibilitats i es tria i és lògic que sigui així en base a una ideologia, a un model de societat, en base a un programa electoral i també en base a la capacitat d'adaptar-se als imponderables i a les situacions no previstes. Este, he de reconèixer, no és ni de bon tros el pitjor pressupost que he vist en la meva vida, no ho és, tampoc és el nostre pressupost, votarem que no. Senyor Colomar, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Començarem amb algunes qüestions formals que jo crec que sempre hem dit són molt importants en democràcia, continguts, sens dubte, ho són, però les formes també, és la gran diferència, el valor afegit, si volen, d'un sistema que tenim i que volem perfeccionar cada dia. En la primera intervenció hi ha el anunci que plantejarem les nostres bases alternatives, presentarem les nostres credencials, la nostra manera d'entendre com deuria ser el pressupost, que ja entranyaran una objeció a la totalitat, a la filosofia, a l'espírit del que ha relatat el senyor Barratxina, representant el senyor Moliner i a tots vostès i a la marca PP que avui complís 20 anys de presentació de pressupostos i és, en definitiva, el que també volem examinar i valorar en la jornada d'avui. En la segona intervenció també vull anunciar-los que caracteritzarem el seu document i reafirmarem també la nostra alternativa de política distinta, basada en un nou espai d'esperança, en una província objetivament derrotada en termes laborals, econòmics, socials i institucionals. La nostra postura, per tant, serà d'esperança, confrontada en el que hi ha, confrontada dialèctica, políticament, institucionalment amb vostès. La nostra és una postura d'esperança, no? Jo estic d'acord en aquells que diuen que l'esperança és aixa cosa tosuda dins de nosaltres que ens insisteix constantment, malgrat les dificultats, malgrat moltes vegades les proves en contra que hi ha, en què algo millor ens espera, ens aguarda en el futur i ens espenta precisament ixa força interior que alberguem moltes persones a tindre la valentia de continuar intentant presentant alternatives i demostrar que una altra província aquí i ara és possible. Mire, senyor Moliner, no hi ha alcalde ni portaveu d'una institució democràtica que no comença el ple dels pressupostos, tal moment com ara, en estos primers compassos cal dir-ho, dient que és el ple més important de l'any perquè estem fixant el que pot o no passar en els propers dotze mesos, és el ple més important de l'any, és el lloc comú de trobada, el punt d'intersecció de tots els discursos segurs, seguríssim, de tots els alcaldes, portaveus, regidors, consellers, ministres d'economia, el ple més important de l'any i no es falta raó perquè un pressupost pot transformar, estancar, condemnar a un territori, a unes ciutats, en el nostre cas que ens ocupa, les seues esperances, expectatives, la millora de la gent, de ciutadans, dels veïns i veïnes. Per tant, d'entrada, senyor president i senyor Baratxina, encara que estiguem aquí, assumint a la força el que hi ha, més clar este debat, que sigui el punt setze d'un ple ordinari, pensa sincerament que és un error, més enllà dels temps assignats, de tot el que vostè vulgui ser generós en la paraula de tots, però jo crec que evidència i és una mostra de la poca importància que a lo millor li estan donant al debat, al tema del pressupost. No ha tingut tampoc els preliminars necessaris que nosaltres esperem, els preliminars, la vespre, és molt important, es diu del món de la festa, el món de la política i de la vida real i de la vida dels pobles encara més, és preliminars. Nosaltres hauríem volgut una convenció d'alcaldes per a cos descobert explicar-li a la gent, sí, una altra vegada, una altra vegada diem el mateix, perquè està de més en el reglament, explicar-li a la gent, escoltar directament d'una manera col·lectiva el sentir i el sentiment dels alcaldes de la província de Castelló. Jo crec que això li donaria reforçaria la vessant municipalista i també en els sectors socials i econòmics, també en els protagonistes de la vida econòmica i social de la província de Castelló. La segona qüestió, o bloc temàtic que li vull significar, senyor president i senyors de l'equip de govern, és que, per a parlar del pressupost 2015, és saludable fer, encara que sigui, una breu consideració del que ha passat en el 2014, perquè això li dona credibilitat o no al relat futurible que acaben de fer. I la veritat és que avui, aquest mateix matí, en aquest plenari, hem aprovat la novena modificació de crèdit. I també hem constatat recentment que més de 3 milions i mig d'euros, 4 carreteres, 4 poblacions, que enguany van ser presentades, que enguany són presentades, també ho van ser l'any passat. Vull dir, quina credibilitat té? Passen, desapareixen, unes carreteres, unes obres, una promesa d'empleu, desapareix sobre la marxa i tornes a recuperar-la per a l'any que ve. És només un exemple del que significa el grau d'execució real, que és on cal valorar realment la vida i la política pressupostària d'esta casa. El pressupost no avala, no sustenta un relat nou de província, que és el que nosaltres pensem que necessitem. És impossible esbrinar quin és el destí de la província al compàs de l'explicació del pressupost, dels números, de les prioritats que vostès signifiquen en el document d'enguany. Este pressupost no permet visualitzar aliances, ni dins, és una certesa, ni fora, perquè estem davant d'una diputació, d'un equip de govern, d'una generació política molt poc reivindicativa, que ha acceptat el doble centralisme que ens asfixia com a província, el de Madrid i el de València. I això es constata en un apartat molt important, que és el d'ingressos, perquè ja ho ha dit el senyor Nom de Déu abans, és molt fàcil gestionar la diputació, és esperar que t'arriben els ingressos, però a l'hora de buscar, de concertar, d'arrapar, de conseguir, de conquerir, de dialogar més ingressos, es constata que la Generalitat ens deu de l'ordre d'uns 30 milions d'euros, dels quals alguns, uns d'ESET, poden estar raonablement reconeguts, però hi ha un marge al voltant d'uns 13 milions d'euros que serien de lliure disposició i que s'han de pelear i que no estan en aquest pressupost i tampoc hem advertit pols reivindicatiu. O Madrid, l'administració central de l'Estat, que envia menys diners per a l'hospital provincial, que retalla, per tant, en sanitat, 300.000 euros en sanitat. No ho ha dit el senyor Barragina i haguera segut sincer un exercici de lealtat institucional i de credibilitat explicar-lo també. Des de 2011, Madrid no aporta un cèntim al pla estrella, capdalt, vertebrador, històric, que són espois en la província de Castelló. Des de 2011, Madrid no entrega, no lliura, un euro en aquesta qüestió. Per tant, aïllats com a província, com a territori i com a societat. Mira, des de la perspectiva dels ingressos, ja ho he dit, la Generalitat ens deu al voltant de 30 milions, des quals al voltant de 13 anem a ser indulgents i generosos en la interpretació, nutriríem bàsicament les nostres propostes i programes alternatius. Així, com una revisió crítica, de sols, l'any passat, senyor Barragina recordarà i el conjunt de diputats està al diari Sessions, que fixem un 13,5% de revisió crítica de les despeses corrents per a poder redireccionar recursos. En guany li diem un 10% del capítol 2 de gastos i béns corrents i serveis, que això significaria el voltant de milió i mig d'euros, milió 445.870. Per un costat, el de la Generalitat que han capitulat llestimosament la xifra que li acaba de significar en protocols i propaganda si sumem i despeses de representació arribem a dos o tres milions d'euros, vull dir-li, vull dir-li, hi ha marge per a fer altres coses i per a innovar i per a crear altres coses. Nosaltres hem fixat cinc eixos essencials, definitoris, identitaris, del que deuria ser un pressupost millor per a la província de Castelló, per a la seva gent ara i aquí. En una província vull recordar-li ferida per l'atur, per l'oblit i per la seva rutina institucional. Empleo, exclusió social, model productiu, mobilitat i un model de diputació no sectària. Aquestes són les cinc idees que li aporta aquest grup. 4 milions més per a empleo, 4 per a exclusió social, 4 per a canviar, per a contribuir al canvi de model productiu, després explicarem alguna cosa millor, i un per a mobilitat, les bases d'una nova mobilitat intraprovincial. Model de diputació, una altra manera d'entendre el poder democràtic, que no costa diners, aquest cinquè eix que li diem. És una qüestió de convicció, és una qüestió de voluntat. El primer punt, molt ràpidament, un pla d'empleu de veritat. N'hem presentat diversos en esta legislatura, per voluntat propositiva i creativa no haurà sigut, agafant les millors experiències que s'han registrat en el panorama municipalista d'Espanya. Les hem portat aquí adaptades, també n'hem innovat, el darrer que vam presentar adreçat als joves. Ha de ser la clau de bòveda en esta època que vivim. Mirem, ni el CERVEF ni l'Institut Valencià de Finances, en tant que pot donar suport al teixit productiu i avalar idees i projectes i als emprenedors presenten revista en la província de Castelló. Ni està ni se'ls espera. Per tant, volem un pla potent. El primer pla d'empleu conjunt va ser un fracàs indissimulable, reconegut fins i tot en esta sala. El segon, marcat per la precarietat, encara hem de fer una valoració perquè encara no la pot fer ningú. Per tant, un pla consensuat amb els sectors socials i econòmics, encaminat ja a una nova economia, a canviar les coses, a ajudar a qui ajudi també a canviar el model. És una filosofia gens desdanyable, per dir-ho així, però també un pla encaminat a afrontar ja de cara al drama duríssim de moltes famílies i de molts municipis que rebota clarament en la vida, en el malestar, en la inquietud de molts alcaldes que no saben com llevar-se de damunt, com resoldre, millor dit, el drama de l'atur. Es pot duplicar el que aportem i estem en disposició de demostrar-lo. A la província, senyor Moliner, li anirà bé, perquè mira que són triomfalistes en cada interpretació que fan de totes les coses que fan cada dia de les seues vides, no? Crec que se'n passen, però bé, és el seu temps, són els seus estils de fer política, però a la província li anirà bé de veritat quan tot el món pugui treballar i quan els salaris puguin permetre a les famílies sortir de les penúries. Ese dia podrem entonar una cançó més alegre i no abans, senyor president i senyor Barratxina. El segon gran pla que proposem és contra l'exclusió social, molt important. D'acord amb els ajuntaments i les ONGs. Hem arribat al 32% en la província de Castelló són dades oficials i d'ONGs de caritas d'analistes independents. El 32% d'exclusió social. Això directament és insoportable en termes socials i en termes polítics i en termes de capgirar, de revolucionar la passivitat davant d'este panorama que tenim. Una democràcia avançada ha de protegir els més vulnerables o som una altra història. El que ens fa grans com a civilització és la creença que totes les persones i tots els territoris som iguals. I com això no està passant i com la desigualtat creix d'una manera brutal en la província de Castelló. La igualtat d'oportunitats entre persones i territoris s'ha perdut absolutament. aquesta diputació deuria ser molt més activa i canviar el pas i córrer a galope, a pas de càrrega, molt més en el que s'està fent. Senyor Colomer, vaig acabant o sintetitzant. El 3 és un canvi de model productiu, pensem que és molt important, Castelló no té futur si no ens gravem a foc l'error que va ser l'error, que era l'ideari d'esta casa, era l'ideari del PP, del model, de l'especulació, de la locomotora immobiliària i totes les obres fantasmagòriques que es van prometre i no es van fer mai. Per tant, el canvi de model productiu i aquesta diputació pot facilitar i contribuir als grans consensos per a generar unes noves premisses en la Universitat Jaume I, en els agents socials, en les ciutats, en el sistema de ciutats, en una nova governança de la economia provincial. Jo voldria escoltar que tenim una capacitat il·limitada a assumir riscos i de voluntat de reinventar-nos i en això la diputació que pot ser, senyor Moliner, un treball intel·lectual de generar oportunitat de consens, de trobada, de posar d'acord a molta gent que opera en la societat i en l'economia per a canviar el model productiu i en això hem d'apostar molt més fort. No té cap trellat constatar que enguany desapareix la partida dedicada històricament a l'ITC o a Qualicert. Tot això va en direcció contrària a reforçar una nova identitat, un nou ordre econòmic, industrial i turístic. La economia del canvi climàtic, del coneixement, de les indústries culturals, de la innovació, d'un producte turístic o en freqüències o en qualitat de servei de transport públic que no és el que ens pertoca. La Diputació hauria assumit el transport dels estudiants a l'UJI. Han perdut moltes partides que estaven en el pressupost l'any passat d'ajuda als estudiants del nord que venien a la Universitat Jaume I. Anem que barreren allò que vertebra cohesiona i ajuda a la joventut. La inversió del tram en la ciutat, no vaig a qüestionar-la perquè no és la meva institució esta, però ofena la resta de zones deprimides que guarden encara l'esquema del transport de tracció animal de la diligència del segle d'Eneu perquè no s'han millorat substancialment les freqüències itineraris i fins i tot recentment i acaba en aquest apartat els sindicats han demanat en molt de trellat que en la zona en el triangle del taulei s'hauria també i és una oportunitat per a vostè de coordinar un àrea supramunicipal perquè s'ha demanat un transport públic col·lectiu que pugui minvar l'índex de sinestralitat laboral i itinera que s'està registrant i produint. Finalment, el tema de model de diputació. És sectària, senyor Moliner, és arbitrària en les ajudes del total de les subvencions nomenatives, els convenis singulars, el 92,8% de recursos se'ls endúen pobles del PP i això no guarda cap relació objectiva ni sèria ni decent ni digna en la realitat plural de la província de Castelló, que serà la que serà però no és la del quasi 93% en favor del PP. Crec que no resulta aventurar afirmar que són encara uns càssics en la manera de funcionar i jo dubta i dubtem de la constitucionalitat de la manera d'otorgar les ajudes des d'esta casa. Nosaltres ho faríem d'una altra manera, sabem que pot haver una altra versió mentre es dure de la Diputació Provincial, en 20 anys no l'han canviada, jo pensava que al final sabrien interpretar el temps que vivim i que entrarien en una senda diferent, però segurament oblidava que vostès són molt, molt conservadors. Gràcies. Señor Barraxina, té la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estaba tratando de ordenarme la respuesta porque una cosa es lo que ha defendido el portavoz socialista, el señor Colomer, con cinco ejes. Una que nada tiene que ver es la propuesta que ha trasladado a este pleno de cinco hojas con 11 millones y medio de euros solicitados y otros tantos entre 10 y 15 estimados de peticiones sin valorar que no ha defendido y una distinta en las acusaciones que nos hacían esta misma semana de mentir sobre las cuentas. Entonces, no sé a cuál de los tres portavoces socialistas debo responder, empezaré por el primero. Afortunadamente, hubo una acusación que nos decía que mentíamos, el señor Moliner y yo y felizmente hoy no han vuelto a reiterarlo. Dijimos que habían 100 empleos menos y son exactamente 100 empleos menos, 100, no menos. Dijimos que bajaba el presupuesto de gasto corriente y baja la cantidad que hemos dicho. El PSOE se lió y metió el fondo de contingencia y demás que si lo hubiésemos incluido la bajada no sería de 100.000 sino de 1.100.000. Y finalmente se volvió a confundir la cuestión del personal eventual que, como bien saben, esta diputación y el Grupo Popular tiene 10 eventuales menos y que el crecimiento que hay mínimo es por la merecida y justificada paga extra de los eventuales. Por tanto, las tres cosas que dijo ni siquiera contestamos en prensa porque entendimos que no valía la pena fueron tres pequeños errores excusables del Partido Socialista. lo que es menos excusable es presentar un documento a modo de que el PSOE no ha defendido de enmienda para hoy en la cual el PSOE solo cita los he buscado a 12 ayuntamientos 12 de todos los suyos un corta y pega en el cual hay ayuntamientos que repiten la misma solicitud hay algunos que nos piden que actuemos en carreteras nacionales otros en carreteras de la Comunidad Valenciana un lío tremendo y lo llamativo del lío es que ante la petición del PSOE hayan 21 alcaldes del PSOE empezando por la de Almedíjar Almenara Alquerías que ni siquiera han contestado a esta carta a los reyes magos que el PSOE nos envía. Llamativamente el PSOE que en la última intervención del señor Colomer nos ha tachado de caciques y de sectarios a la hora de distribuir los fondos y no aciertan en ninguno de los datos que da pide en este documento que el PSOE registra que es la única enmienda que podríamos votar pide 34 convenios singulares para un solo municipio Villarreal 34 convenios singulares es peculiar es singular que este documento firmado por Francesco Lomer Sánchez justo se rubrique al final de los 34 convenios singulares que solicitan con el ayuntamiento de Villarreal y a nosotros que efectivamente sí que invertimos en Villarreal y en Morella y en Forcay y en todos los pueblos del Partido Socialista nos califica de caciques es más en ese 92% de dinero que dirigimos a los pueblos del PP no incluyen obviamente las grandes actuaciones grandes actuaciones como la de como la de Morella actuación en Morella que tiene un presupuesto que ustedes no suman ahí de más de 200.000 euros y sabe cuál es la respuesta suya ante una inversión propia de la diputación de 600.000 euros con una anualidad de 200.000 que no incluye en ese 92% cobrarnos 18.500 euros de licencia de obras en Morella es decir podía habernos bonificado el 50% no nosotros invertimos en Morella a pesar del PSOE 18.545 euros que hemos pagado es decir he firmado yo ya el pago para que además de las 600.000 euros que vamos a invertir y que usted no cuenta para que además de los 600.000 le ingresemos en la cuenta del Ayuntamiento 18.545 sabe usted que un simple acuerdo plenario de modificación de la ordenanza podría bonificarnos buena parte de esto nosotros invertimos en los pueblos del PSOE a pesar del PSOE ha criticado usted en esta forma caciquil de funcionar que hemos modificado hasta nueve veces el presupuesto sí hoy mismo hoy lo hemos modificado nueve veces y usted ha votado a favor se queja de que lo hemos modificado y usted ha votado a favor y porque hoy vota a favor el PSOE en este pleno de la novena modificación del presupuesto pues porque contenía once convenios singulares en esos once convenios singulares que hemos aprobado por unanimidad por usted y por nosotros y hace unos minutos en la comisión estaban Alcudia de Beo gobernado por el PSOE Olocau gobernado por el PSOE y Torreblanca del Pinar alcaldía hurtada al PP donde la gente votó al PP pero sin embargo hoy tiene un alcalde socialista por el fallecimiento del alcalde del PP y como en esta lista sí que habían ayuntamientos del PSOE entonces el PSOE sí que vota a favor de los convenios singulares hoy es decir hace escasos minutos es decir esa es la coherencia y la lógica del PSOE minutos dura minutos cuando me conviene sí y 34 convenios singulares para un ayuntamiento mío y cuando no me conviene no estas enmiendas a peso sin depurar sin filtrar están prohibidas en otras instituciones no podría enviarse una enmienda de este estilo al Congreso de los Diputados porque todas deben estar compensadas aunque ya hemos visto que en el Congreso de los Diputados se han sumado a ese bloque radical que está en contra del equilibrio de las cuentas que nos está permitiendo crecer decía el señor Nomdedeu que él también estaba por los programas reglados nosotros no solo estamos por los programas reglados y por invertir en todas partes a pesar del PSOE en todas partes sino que lo hacemos y lo hacemos a mí me peligraría que el sectarismo retornase a esta institución si gobernase un partido que me pide solo convenios singulares para solo ayuntamientos del PSOE me preocuparía ¿qué hemos hecho nosotros en tres años y medio? Pues mire pasar de 19 órdenes regladas a 63 es decir hoy la Diputación provincial de Castellón presentará durante el próximo año 63 órdenes regladas a las cuales el 100% de los ayuntamientos de la provincia pueden hacer su solicitud 44 órdenes regladas más que hace tres años y medio si pasar de 19 órdenes a 63 no tiene algún mérito pónganme ustedes el ejemplo de dónde gobiernan ustedes y lo que hacen obviamente en ese ejemplo no podrán incluir a ninguno de los ayuntamientos con los cuales que ustedes gobiernan que tienen la misma normativa que nosotros y que conocemos cuáles son sus órdenes y cuál es su comportamiento como decía el señor el señor Colomer sectario después se ha entrado en imponderables que yo no puedo no puedo me resulta difícil responder se ha hablado de desigualdad y es cierto en todas partes y también en España hay desigualdad y se ha hecho referencia a una institución católica a la institución de Caritas y a un informe suyo enormemente respetable no diré yo lo que decían los ministros y la ministra socialista del ramo cada vez que se publicaba este informe este informe sabe usted que tiene 35 indicadores si incumples tres indicadores eres una persona excluida entre esos indicadores los tengo aquí todos los 35 está el no haber ido a votar es decir si tú no vas a votar eres una persona que no está incluida y si además tienes una persona de 65 años en tu casa que tiene problemas para leer o escribir pues también eres otra persona una persona excluida claro este estudio termina en 2012 y la verdad científica si a alguien le interesase cosa que dudo que le interese sobre la desigualdad en España que está medida hay una página la página de Eurostat que tiene un link en el cual tú puedes medir ver las desigualdades tal y como dijimos las desigualdades en España siempre y sé que es doloroso para quien nos acusa de generar desigualdades las desigualdades en España siempre crecen cuando gobierna la izquierda y siempre bajan cuando gobierna el Partido Popular el dato de hoy no es el de ayer dato de hoy indica esto es Eurostat y esto es España es decir con nosotros desde el 97 hasta que ustedes llegaron con Rodríguez Zapatero cayó cayó la desigualdad volvió a crecer enormemente y es verdad que esa desigualdad se mantuvo en España hasta 2012 y cuando España comienza a generar empleo de la mano del Partido Popular lo que dice Eurostat hoy es que de 7,2 veces 7,2 veces de más que tenía sueldo el 20% más rico sobre el 20% más pobre lo multiplicaba por 7,2 veces es decir los 20 el quinto más rico sobre el quinto más pobre tenía 7,2 veces más en 2012 hoy es 6,3 la mayor reducción en la desigualdad en España desde que la Comisión Europea hace estadísticas y esto es ciencia esto no es si tú has ido a votar o no has ido a votar con la mejor intención que lo hace Caritas esto no es si tú has ido a votar o no esto es ciencia es decir esto son matemáticas puras y además Eurostat no lo dirigimos nosotros el comisario europeo es del Partido Socialista Obrero Español por tanto la mayor reducción en la desigualdad que indica esto que viene asociada al empleo viene asociada y viene vinculada estrechamente a la generación de empleo por eso yo tengo una visión radicalmente distinta diferente a lo que el Partido Socialista ha venido a exhibir aquí ha llegado a decir además de que somos caciques los que invertimos 600.000 euros en Morella y luego el Ayuntamiento nos pide una licencia de obras de 19.000 euros nosotros que somos sectarios por actuar por actuar ahí y tenemos una visión como ha dicho y ha llegado a decir en algún momento el señor Colomer que somos y es como él ha empezado su intervención una provincia derrotada derrotada en lo social derrotada en lo laboral y derrotada creo en lo cultural no es verdad teníamos una provincia derrotada en lo social derrotada en lo laboral no quiero confundirme efectivamente como el resto de las provincias de España derrotadas en los últimos meses en los últimos años con gobiernos distintos pero hoy Castellón es sustancialmente distinto del Castellón de hace sólo 12 meses esa provincia derrotada esa provincia entregada tiene 100.000 turistas más tiene 4.300 parados menos tiene 700 empresas nuevas nuestras exportaciones están batiendo récords el tráfico del puerto del que salen azulejos del que salen naranjas del que salen productos elaborados sigue creciendo y vuelve a batir un récord nosotros la provincia de Castellón en octubre en octubre pasado el último dato reciente la provincia de Castellón fue la tercera de España con mejor comportamiento por tanto sí es verdad tiene razón el señor Colomer estuvimos derrotados mientras la izquierda nos gobernó hoy felizmente Castellón durante 2014 durante final de 2013 y sobre todo durante el próximo año durante 2015 será una provincia que genere mucho empleo 4.400 empleos vamos a contribuir directamente esta diputación provincial a generar 487 actuaciones del departamento de don Héctor de carácter inversor y más de 3.000 actuaciones deportivas sociales y culturales pondremos en marcha por tanto nosotros sí que creemos en una provincia que no está derrotada que en lo que llevamos de año ha vendido un 22% más de vehículos a ciudadanos de la provincia de Castellón es la tercera provincia con más compraventa de viviendas y por tanto un sinfín de indicadores que afortunadamente después de esfuerzos sacrificios y de haber hecho todo el mundo los deberes comienza por fin a crear empleo con paso firme gracias señor presidente muchas gracias señor Baratxina señor Nadeu tiene la palabra señor bueno la verdad es que ha habido un momento que el señor Baratxina dice invertir en Morelia invertir en pueblos del PSOE a pesar del PSOE yo creo que ha escrito en la front la idea de un cert sectarismo de una certa arbitrariedad a partir de un jugar en las cartas marcadas que de una manera yo creo que ha patinado lo ha evidenciado clarísimamente Moliner el señor presidente l'altre día comentaba comentaba l'altre día que Castellón no había despegado con Valencia y Alacant en materia turística vull dir home fa 20 años que gobernen ni un camp de golf ni tots aquellos projectes que van proclamar des de esta diputación y que han arrossegat programa durante 20 años 20 años después están encantados de haberse conegut después de no haber cumplido nada del núcle duro del programa fort del PP en la provincia de Castelló dos puntos per damunt de la mitad de la Comunitat Valenciana que ya es de los pejoros de España en atur y en exclusión social la verdad es que no es como para estar tan encantados de haberse conegut yo no he dicho que la nuestra postura es de esperanza de esperanza malgrat las sus políticas porque atribuirse las mejores en la exportación en el comercio internacional aquí las atribuimos a Fabra las sus competencias a Rajoy las sus competencias a vosotros las sus competencias a la fluctuación permanente de algunas cifras que van y venen y aleshores me enganxa al discurso de l'exit y después me amaga cuando el aeroport durante tantos años ha estado como ha estado me amagaba y no decía ahora que a lo mejor que de menos de un mes para ponerlo en marcha ya veremos se apunta y crea un programa de un millón de euros para calentar los hoteles que estén a punto para cuando vinguen los turistas desde el aeroport los bomberos la valent aquí todo el mundo toda una serie de políticas que se han hecho basadas en construir en el imaginario una gran ficción de la que han vivido tantos y tantos años porque no estamos valorando el presupuesto de enguaje que también sino el final de 20 años de políticas del Partido Popular porque no es ético ni estético dividir desde que hemos llegado pues los indicadores del deute los indicadores del personal porque abans ha dicho que en 100 trabajadores menos trabajan mejor m'ha parecido escoltar yo no sé qué pensaremos todos los que estamos aquí en 100 trabajadores menos ha dicho literalmente ahí estarán los actos se trabaja mejor bueno vull decir las mena a la totalidad vale ha dicho cosas pejoras las mena a la totalidad que ustedes mateixa li fan a la marca PP per traure el cap vostè i per salvarse vostè és espectacular es que ens ha fet el discurs i ha revaloritzat el discurs de la oposició d'aquí durant molts anys però es que vostè tampoc ha doblegat les xifres d'una província derrotada en termes d'exclusió social i de pobresa la desigualtat és el principal handicap que té la província de Castelló la desigualtat el doble ritme el ritme dual de creixement entre examina les xifres de demografia dels joves dels milers de joves que se'n van espantats de la província de Castelló a buscar un projecte de vida laboral fora d'aquí i fora d'Espanya és que aquestes són les xifres també potencial esperança tota la del món però en les seues polítiques i abans jo recordo molts debats diu con un milión d'euros auxiliaremos a dir literalment i crec que no m'estic equivocant la creació d'empleu però que els poders públics ara es dediquen a crear empleu en quina ideologia està ara vostè este va escolar permanentment entre el que no devia ser la inversió per empleu directa dels poders públics i ara fa un quart d'hora el senyor Barratxina dient que la Diputació auxilia en un milió d'euros la creació directa d'empleu vull dir són desconcertants però més enllà d'això li vaig explicar per què a nosaltres no ens agrada el seu pressupost mire algunes coses que no ens agraden tal dia com avui que és el dia tan senyalat contra la violència de gènere les beques per a contratar a dones víctimes d'esta lacra de la violència del gènere són la quantitat que es dona és quasi 10 vegades menys que el conveni de seguretat és a dir desguardaespaldes que duen vostès o que els tinga que dur el conveni de seguretat en l'Ajuntament de Castelló és 13,2 vegades menys el que dediquen a la violència de gènere que el que assumint una competència absolutament impròpia li donen al ministre de l'Interior perquè contribuisca a arreglar o a fer casernes de la Guàrdia Civil en la província de Castelló la Federació Provincial de Casas en dut el mateix que el Conservatori Superior de Música la música sí que és una senya d'identitat i una bandera que cal onissar en 2014 la manutenció d'animals de la granja va ser sis vegades superior al que van dedicar a l'Alzheimer en 2015 gastaran 100 vegades més en propaganda i publicitat 100 vegades més que en recolzar els malalts d'Alzheimer jo no estaria tan encantat d'haver-me conegut en atencions protocolàries filmació d'activitats institucionals i una altra història que es diu diverses adquisicions institucionales és el doble que gastaran si és que invertissin finalment en les unitats de respiro 8 vegades més que la posada en valor de recursos pesquers que és un element fonamental que s'ha servit per a fer-se 14 fotografies un element clau de l'economia productiva 8 vegades més que el que es gastaran en atencions protocolàries la baixa de la partida de l'hospital i la baixa també ells ve de Madrid però la baixa també en l'aportació que fan a la fundació que teòricament deuria estimular la investigació la innovació i el desenvolupament la mediació hipotecària el conveni que té el col·legi d'advocats baixa a la meitat això seria afrontar també un drama de molts alcaldes i de molta gent de molts municipis i al final de Ciutadans que és del que es tracta i Castelló sap quants desousis desdonaments registra cada any l'última estadística és de 367 desapareix la partida ajuda a l'ITC a coalicir el conveni de la UJI l'autobús el Baix Maestrat conveni amb l'Ajuntament de Vallibona el transport públic conveni l'Ajuntament de Via Malur transport públic transport del dany cerebral transport adaptat creurotxa ajuda a disminuïts físics comedors socials en la província de Castelló actuacions espais protegits accions protecció de la marca provincial agroalimentària beques de desenvolupament rural tot això no baixa tot això desapareix jo no estic encantat d'haver-me conegut jo me mire i no veig i no veig a la diputació i mire les esmenes que li van presentar són un símptoma és convidar-lo a mirar la província d'una altra manera jo sé que no és tot simplement més un programa i no segurament conegut a ells de la singularidad. Eso sí que está justificado, eso sí que está trajado, eso sí que podemos cambiar el paso e improvisar. Ahora, por ejemplo, el que se enduro a un pueblo, el pueblo del PP, quizás no habrá un otro pueblo que tendrá que pasar 55 pocos para alcanzar y equilibrar la misma cantidad. No voy a citar noms, el alcalde que representaba ya no está, pero todos sabemos de qué estamos hablando y no es el único ejemplo que no hay más ejemplos en esa dirección. Mire, discrepemos, yo chico, señor Barratxina, yo estoy encantado siempre de escucharlo y de depender de usted, pero discrepemos porque no somos lo mismo, es la granza de la democracia. Mire, el presupuesto es el instrument básico para combatre la desigualdad. Yo sostengo que Castelló es una provincia cada vez más desigual, y si en eso no nos ponemos de acuerdo, tenemos un gran problema, un gran problema de diáleg, de comprensión. Nos podríamos encontrar en muchísimas cosas, pero Castelló tiene un gran problema de desigualdad y el presupuesto que debería ser el primer instrument público para combatre Eixalacra. La puerta sortida de la crisis es combatre la lluita contra la desigualdad entre personas y entre territorios. Per això hem fixat els programes que hem fixat i no altres, el señor Moliner. El seu temps s'acaba, jo estic convençut. És el darrer pressupost de la legislatura i és el darrer pressupost d'un cicle que dura molt, dura 20 anys. Jo crec que viuen vostès de la propina i al final presenta un aspecte també de farsa surrealista perquè viuen encapsulats en una realitat d'encantats d'haver-se conegut, encantats de fer el que fan, ni rastre de modèstia i potser estem vivint la pel·lícula de los otros de Amenábar que estaven tots morts política institucionalment i ningú se n'havia donat compte. Votarem que no perquè és un pressupost sectari, conservador, perquè quan més falta li feia a una província com la nostra un poder públic valent i transformador no ha estat ahí i perquè sincerament jo crec que el futur i la governança pertanyen a aquells que siguin capaços de visualitzar les transformacions, els canvis, les demandes del moment i anunciar i anticipar-se al futur. Per això vostès són hereus de l'ovell, per això vostès són l'ovell, perquè són massa conservadors i no han rescatat aquesta casa, no l'han rescatada de 20 anys de l'abisme polític i democràtic. La bona notícia és que es rellevaran a vostès i com canta Shakira i la cançó, quan menys t'ho penses sortirà al sol, perquè la província de Castelló pot viure sense vostès, la província de Castelló pot viure sense aquesta diputació. Ara, acaba com he dit tantes vegades en aquest ple, el PP no pot viure sense la diputació. Llice és el gran drama, és el pecat original i ara ja cal parlar del pecat terminal. Cada dia, afortunadament, queda menys per a que siguin vostès rellevats. Moltes gràcies. Abans de que se m'acabe el meu temps, té la paraula el senyor Barretira. Moltes gràcies, senyor Presidente. Necessitaria molt més temps per respondre una a una tantas imprecisiones. Que el senyor Colomer no encuentre les partides en el presupuesto no quiere dir que no estén. Quan fala de que ha desaparecido el transporte social, no. Antes eren convenios singulares. Eso que el PP ha transformado de 19 órdenes en 63. Entonces, usted no las puede ver porque ahora forman parte de órdenes singulares, de órdenes de ayuda. Quitamos los convenios singulares como usted quiere. Aquí, en Diputación, pero como usted nos propone por escrito, los quitamos y entonces usted ya no puede encontrar con nombres y apellidos cada una de las partidas a la que usted se ha referido. Ha dicho por segunda vez y ya me toca contestarle que desaparece COALICER. Sí, COALICER desaparece porque es bianual, cada dos años y el año que viene no toca. Por tanto, no la podemos poner. Si la pusiésemos, no ejecutaríamos el presupuesto. Es cada dos años. Ha vuelto a insistir en el ITC. El ITC sigue teniendo la ayuda. La tendrá en una orden, en una convocatoria donde además del ITC que recibirá la ayuda se pueden presentar el resto. El problema cuando suspendemos, cuando eliminamos ayudas singulares, usted ya no las encuentra, pero se van a poder presentar. Por tanto, esa es la contrapartida de eliminar convenios singulares. Yo me pregunto, de los seis que le han contestado la carta, de los 31 que usted envió pidiendo a los alcaldes propuestas, de los seis, por ejemplo, Benyok, usted propone que incluyamos un convenio de 400.000 euros para césped artificial del campo de fútbol, 60.000 para el almacén y mejora de la pista deportiva, 120.000 para pistas de pádel y tenis, 350.000 para la pasarela al río, modernizar y adecuar la canalización de aguas residuales, 200.000. En fin, así, 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 creo que hasta 13 convenios singulares para uno. He cogido el de Benyok, pero puedo elegir el que usted quiera, de los ayuntamientos, porque su única propuesta hoy escrita han sido convenios singulares, desde los 12 de Benyok hasta los 34 de Villarreal, que es justo lo que nosotros hemos hecho en el presupuesto y por eso a usted le resulta imposible de encontrar esas partidas. Caciquismo. Diga, estamos en un año, 2014, en el cual la única comarca donde con televisión única, con radio único y con periódico único de la familia de Puig, el Sports, vamos a invertir 1.700.000 euros. Estamos invirtiendo, si quiere, solo en carreteras, si quiere le doy el detalle, le doy el detalle porque tengo todas las carreteras, 1.705.000 euros. El 45%, esto no se escuchará en el Sports, y tampoco Morella, pero yo se lo digo, el 45% de las obras finalizadas, de las obras finalizadas por carreteras, en esta provincia, el 45%, eso es caciquismo, en el Sports y la tinensa de Benifasa. El 45%. A ver cómo encuentra usted, haciendo esos cálculos que hace del 92%, porque ustedes son… A ver cómo diablo se encuentra usted que el Partido Popular que ha ganado en 100 ayuntamientos y goberna en 97%, destine el 45% de las carreteras finalizadas, tengo aquí el documento, íntegro, completo, el 45% en el único territorio de los nueve donde gobiernan a los que usted intenta representar. Por tanto, lo del caciquismo, que he dicho por usted en esta sala, pues no le hace justicia si tuviese el menor interés por conocer alguno de los datos. No es cierto, no es verdad, se lo ha inventado. Yo he dicho que con 100 trabajadores menos prestamos los mismos servicios y que además nuestros trabajadores cada día los prestan mejor. Si tuviese el menor interés por ver lo que nuestros empleados hacen en eso que usted llama transacción, si el dinero llegase directo a Almenar, a Almasora, a Segorbe, sin pasar por la diputación, nos ahorraríamos. Mire, en este mismo instante, en este instante, nuestros técnicos, los del área técnica están haciendo el movimiento de tierras de la carretera de Pavías, de la carretera de Boisar a Corachar, están pintando y colocando señales desde Rossell a Casas del Río, también en la zona de la Seña a Torremiró, en la carretera, la zona Morella a Chiva, en la pobla de Benifasá, están además actuando en el puente de la Rambla sobre la carretera de Barzoscuya, también en seis puntos distintos de la TIR y Salsadella, eso hoy, es decir, en este instante. Mientras este pleno se celebra y esta casa y nuestros trabajadores, los 527, a los que rindo tributo con esta lectura, se están esforzando en eso que usted llama transacción. El dinero que viene de Madrid, nosotros somos la mera transacción. En depuración de aguas residuales estamos ejecutando las depuradoras de Castillo de Villamalefa, Fuente de la Reina, Fuentes de Ayoda, Serratella, Villanueva de Iber, en este momento, electrificando la estación depuradora de Torrechiva, manteniendo 92 instalaciones de depuración pública de aguas, ultimando el estudio con los problemas de alivio de los colectores de San Juan de Moró y la renovación del vertido de Villafranca. Abastecimiento de agua potable y buscando fugas, hoy, en Ludiente, acabando el estudio de conexión de la Pobla de Tornesa con la red de abastecimiento del consorcio del ARC. En materia de patrimonio, esta misma mañana, dos de nuestros técnicos, uno al Castillo de Peñíscola y otro a la Cartuja de Valdecristo en altura. En fin, es decir, la actividad de eso que ustedes llaman transacción de la Diputación Provincial tiende a infinito. 50 trabajadores recaudando tributos en cada uno de los ayuntamientos que nos han pedido ayuda. Poniendo en marcha las unidades de respiro familiar en La Vallibona, en Tirich, en Olocao. Ocho secretarios interventores prestando hoy servicios a los 30 ayuntamientos así como en las ofisams. En fin, la actividad es absolutamente ingente. Se podría hacer más cosas, es verdad, pero por menos empleados y con mayor dedicación es imposible. Por tanto, a ellos quiero rendirles nuevamente tributo. Y es verdad que pensamos de forma distinta y que haríamos las cosas de manera distante. Pero hoy termina la presentación de un presupuesto que es nuestro cuarto y último presupuesto hasta que los vecinos decidan si, como el señor Colomer ya anuncia, estamos en la prórroga, estamos en eso que nos llama ha dicho muertos, me empecé una palabra tan desagradable que tendrán la oportunidad los vecinos y no el señor Colomer de juzgarnos. Y hoy ya se puede hacer un juicio de la legislatura de Javier Moliner. Hoy el presupuesto que vamos a aprobar representa un 6% más, el máximo de lo que nos permite el Estado. Crecemos un 6% respecto al primer presupuesto, pero en ese crecimiento de un 6% bajan y eso es el PP, un 76% el pago de intereses, baja un 49% el conjunto de la deuda, baja un 10% el coste de personal, insisto, 100 empleados menos están prestando hoy más servicios y cada día con mayor calidad. El gasto en personal eventual y en órganos de gobierno en cuatro años ha bajado un 20% y la cantidad a invertir crece un 44,2%. Por tanto, ya la gente en estos cuatro años, en estos cuatro presupuestos puede hacerse una idea de cómo subiendo solo un 6% el presupuesto somos capaces de aumentar un 44% la inversión porque hemos reducido pagos de préstamos, gastos corrientes, costes laborales. Por tanto, ya hay un juicio que habrá quienes lo hagan por nosotros y no entiendo conveniente que nadie, ningún portavoz de la oposición ni del gobierno se dedique a hacer juicios prematuros. Si todo eso, además, se ha hecho con una mayor eficacia y objetividad, transitando de 19 órdenes regladas de libre concurrencia a 63, me permito augurar que probablemente ese destino de muerte prematura de algunos políticos de esta sala que ha hecho el señor Colomer sean justo en la dirección opuesta. Insisto, se quedarán pequeños los 5.035 nuevos empleados de los que disfruta la provincia de Castellón en estos últimos 12 meses. Se quedarán pequeñas las 700 nuevas empresas y con la ayuda de las 485 actuaciones de inversión pública y las más de 3.000 acciones que esta diputación provincial va a llevar a cabo en el próximo 2015. 2015 será un mucho mejor año para los castellonenses. Muchas gracias a los portavíos sobre tema de votación el presupuesto general de la Diputación de Castellón y de sus organismos autónomos para el ejercicio 2015. Vos a favor y en contra. Se aprueba en consecuencia con el voto favorable del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y Compromís. Señor secretario, dono lectura al puro número de asa. Si es la proposición de adhesión acordada por el Ayuntamiento de Onda referente al convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre la Diputación Provincial y la Dirección General de Catastro. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría. Vos a favor del dictamen y en contra. Abstención. Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Dono lectura al puro número de U. Proposición aprobación expediente para la transmisión de terrenos pertenecientes al vial y rotonda de acceso desde la carretera CV13 a las instalaciones del aeropuerto de Castellón en el término municipal de Medelloc. El dictamen es favorable por unanimidad. Vos a favor de unanimidad, señor presidente. Dono lectura al puro número de Aneudis de la Comisión de Cultura. Dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís sobre la declaración de las normas de Castellón como bien de interés cultural. El dictamen es favorable por unanimidad. Vos a favor. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al puro número de Aneudis. Proposición, aprobación, modificación, línea nominativa a la Fundación Municipal de Fiestas. El dictamen es también favorable por unanimidad. Vos a favor. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al puro número 21. Proposición, aprobación, modificación, línea nominativa en el convenio del Ayuntamiento de Navajas para la obra Pabellón Polideportivo. El dictamen es favorable por unanimidad. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al puro número 22 desde el área de desenvolvimiento sostenible. La proposición de ratificación de la aprobación de la modificación de los estatutos del Consorcio Concesionario de Aguas en la red de abastecimientos de aguas de la Plana. El dictamen de la Asamblea es favorable por unanimidad. Vos a favor. Unanimidad, señor presidente. No, en contra. ¿Abstención? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular Passem al despatx extraordinario. Un primer desde el área de presidencia. Sí, es la proposición sobre aprobación de la modificación de la fecha de celebración del próximo pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre y en junta y en junta de portavoces se ha consensuado la fecha que se corresponde con el martes 16 de diciembre a las 12 horas. Vos a favor de la proposta. Unanimidad, señor presidente. Pase el segundo espunt. Es una declaración institucional suscrita por los tres grupos políticos y dictaminada favorablemente por unanimidad por la comisión informativa relativa a la violencia de género. Vos a favor. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punto tercer desde el área de infraestructuras. Punto tercero y último es la proposición de renuncia del Ayuntamiento de Chóvar al plan de eficiencia hídrica correspondiente al periodo 2014-2015. Vos a favor. Unanimidad, señor presidente. Dono en paz al punto de prex y preguntas. Señor Salvador, te la palabra. Sí, gracias, señor presidente. En el decreto 2.788 hay una devolución de fianzas y primas a favor de Advia, adjudicataria de la obra Construcción Casa Cultura de las Alquerías. Esta obra, sabe usted, que está paralizada desde hace 14 o 15 años. Es una obra que tenía que realizar la Diputación de Castellón con un convenio que tenía con el Ayuntamiento de las Alquerías y en estos momentos sabe que Advia abandonó la obra y que está completamente parada. Entiendo que la legalidad habrá que se tenga que devolver los 7.416 euros, pero me puede explicar el presidente qué pasa con esa obra y qué acciones van a realizar. ¿Qué pregunta ves? Volte a la sede a todos y a todas las sesiones. y a todas las sesiones. CC por Antarctica Films Argentina